Está por comenzar el conversatorio, la voz del cuerpo, la voz del cuerpo, la voz del cuerpo. Ay, cuánta gente. Hay muchísima gente y comentarios ahora. Vas a tener un trabajito más serio. Si querés, me ayudo. Sí, Max. ¿Alguno de los chiques? Manu, dale una mano, Max. ¿Alguno tiene algún comentario que quiera hacer? ¿Que quiera sacar antes? Está por comenzar el conversatorio, comenzar el conversatorio. La voz del cuerpo, la voz del cuerpo. No, yo quería contarle, no sé si ahora, pero a Marcos, que, bueno, a mis colegas formaudiólogos, por supuesto que los conozco, pero a Marcos lo conocí en una charla que hubo en donde mezclamos, que era organizada por la Sociedad Argentina de la Voz y se hizo un meeting de voz y de física. Está por comenzar el conversatorio. La voz del cuerpo. Está por comenzar el conversatorio. La voz del cuerpo. Está por comenzar el conversatorio. La voz del cuerpo. Está por comenzar el conversatorio. La voz del cuerpo. Está por comenzar el conversatorio. La voz del cuerpo. Está por comenzar el conversatorio. La voz del cuerpo. La voz del cuerpo. La voz del cuerpo. La voz del cuerpo. Está por comenzar el conversatorio. La Voz del Cuerpo 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 El Cuerpo La Voz del 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 Cuerpo En este Cuerpo Vemos como la Voz El Cuerpo Voz del Cuerpo No poder toser Voz del Cuerpo La Voz del Cuerpo 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 Voz del Cuerpo